Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona 18, hoy el alcalde municipal de la ciudad de Guatemala nos acompaña en una supervisión. En el primer punto estuvimos en el ingreso al Paraíso 2, conectando el boulevard de San Rafael en el área de la Ruedita. Estamos trabajando un parque de más de 100 metros cuadrados y también trabajando una pasarela de acceso. Y nos movimos hacia el lado de Barrio Colombia y Santa Faz. Ahí estamos trabajando dos proyectos de recuperación del espacio público para contrarrestar todos los basureros clandestinos que se han formado en esta zona. Y ya en el último punto del recorrido de supervisión, estamos en el sector 3 de Lomas de Santa Faz, viendo un problema que es primordial para nosotros, un problema de agua. Todos sabemos que es una de las problemáticas más grandes a nivel mundial, pero hoy el alcalde nos acompaña para poder supervisar estas obras y dar fe de que la municipalidad de Guatemala lo que quiere es mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos.